Un aplauso para Riquelto Roberto Colido También reconocido como el suegro Vamos a cantarles esta rola que, bueno Un segundito, esta canción la grabó mi abuelo, bueno, el grupo corteño Los Oneños en los mil 1950, así es, y bueno, hicieron famosa esta canción y ya después la banda El Recodo y estos grupos la grabaron Pero bueno, Los Oneños, que mi abuelo, que Paz Descanse, que el papá de mi madre fue la cordivista del grupo norteño Y bueno, esta canción fue uno de sus éxitos que se llevó por un hombre seis pies abajo, y hizo algo así Los Oneños, que mi abuelo, que Paz Descanse, que el piso, que el piso, que el piso, que el piso, que el piso Y a ratas desearán mañanos y ahora mis sueños se vengan y voy Salud bien, 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 bien Y a ratas desearán mañanos y ahora mis sueños se vengan y vengan a sufrir No me dañas y ahora mis sueños se vengan y vengan a sufrir No me dañas y ahora mis sueños se vengan y vengan a sufrir No me dañas y ahora mis sueños se vengan y vengan a sufrir No me dañas y ahora mis sueños se vengan y vengan a sufrir No me dañas y ahora mis sueños se vengan y vengan a sufrir No me dañas y ahora mis sueños se vengan y vengan a sufrir No, 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 no Es de culpa la vida deseó Una pieza que empezó a olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!